Me dije que en primer lugar, me quiero disfrutar, pero lamentar, por la madre de los hijos, yo soy más decena, por lo sucedido el 16 de abril del 1823, en la cual yo no tuve ninguna participación en el DAS. Ese día yo me encontraba con Arno Banocer, en el programa de trabajo, el sábado, con todos mis amigos, algunos días venían declarados aquí, como casi siempre, cada vez en primera vez que nosotros organizamos la noche. Esta noche nosotros estuvimos en una biblioteca aquí, yo me fui con varias personas en la biblioteca, llegamos a eso de la tienda y media, con una sabedora. En la biblioteca nosotros éramos alrededor de 33 personas, como veo varias personas de mi barrio que conocían a los chiquitos, yo decidí llamarlos y yo llamé a los chiquitos a las 11 de la noche, por ahí, y les decía a los chiquitos que venía a la biblioteca y que le hubiera gustado haberme de un chiquito. Yo decidí lo matar chiquito con esta tienda porque el chiquito lo que me dice a mí es que le trajamos el mojado a Uber, y por eso es porque le dije a él, yo voy a matar a esta tienda de confianza que yo tengo para que se vaya a buscar. Erika es el más policía y me dice, yo soy polico Luis y yo no tengo ningún problema con mi monagador, y yo le dije que sí y después no había ningún problema con eso. Cuando él llega a la biblioteca, que él llega a la biblioteca y ya faltaba como 15 minutos, o sea, lo que entró, yo le dije, yo trago ahí y yo pagué la cuenta y yo salí. Afuera, como nosotros no andábamos vehículos, no andábamos vehículos porque estábamos tomando alcohol y éramos demasiado, yo vuelvo a llamar a Daniel y le digo a Daniel que venga a recogerme, que vamos a mí. Yo me estaba hablando con varias personas, en la cual cada vez llega yo siempre estaba a la muchachos de baña, y cuando ya yo me voy a montar el vehículo, la persona se está yendo, la... ellos están montados del vehículo, y yo me voy a montar atrás, a mi madre, que le digo un problema, y mayormente a Daniel que hombre estaría con el vía contrario, y ahí piden que se detenga a Daniel, a Daniel se le monta, yo estoy inconsciente, yo estoy conmigo, me trejo, yo no estoy pendiente, y a Daniel que me dice a mí, que qué es lo que está pasando, de repente, yo escucho los disparos, que suena, yo escucho los disparos, que suena, y yo veo que ellos se montaron que estaba el vehículo, y ellos arrancaban acá en la cama. Cuando arrancamos, yo le iba, ya ellos me hacían un muerto de la adrenalina que había dentro del carro, y yo le estoy viendo a ellos, como que medio descontillando entre ellos dos, y yo entonces estoy viendo que ellos tienen como, como que están quicados, y me están diciendo esto, y están manipulando los teléfonos, y entonces les pone ahí que me lo pasamos, y yo me siento, o sea, yo estoy yo de la verdad, de donde está pasando, yo llamé a ti y yo a mí, creo que estoy ya, como me entienden, y yo le digo a ellos, vamos a ir conmigo, y después que a mí me están llamando, y me llama a ellos, y me dice a mí, que hay un muerto, yo no le creo, lo que él me está diciendo, también está tratando de asustar, me gusta ganar algo, y me dijo que yo me llamo a Jorge, y yo me llamo a José, y José tampoco sabe, cuando yo llamo a mí, yo soy yo solo, que me lo que le pide, ellos van a ir conmigo, yo les digo a ellos que se vayan, que se vayan, que se vayan de aquí, y yo me fui en otro caso conmigo, yo no fui con ellos, después de ellos yo en casa, yo estaba mandando, le llegué a mi casa, pasaron los días, en las cuales, yo me sentía presionado, me sentía deputado, se fue lo que yo le declaré en el Ministerio Público, en el cual yo nunca asusté en nada, por el primero que yo sentía, con muchas personas, a la vuelta con mi papá también, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, y yo no puedo controlar el tiempo, yo no controlo el momento de nadie, yo no sé lo que nadie va a estar en el mundo, que yo sufrí mucho, lo que yo he pasado hoy adentro, yo no se lo recupiendo a nadie, de verdad aquí, porque allá adentro se sufre, de verdad, y no tiene que adaptar a esas cosas, que a lo mejor esto nunca está abrazado, y a lo mejor yo espero que ellos lo vean, como yo lo estoy en el mundo también, como yo lo estoy en el mundo, lo pueden madurar. Sobre el caso de Joshua Fernández, el jovencito que le quitaron la vida, mientras salía de una celebración, en una discoteca, en un bar de la capital, del lugar céntrico de la ciudad, pues han surgido señores algunos temas, y también en este tema, involucrado directamente, Wesley Vicent Carmona, pues, la madre de Joshua Omar Fernández, la señora Berlina de Sena, ha levantado una acusación contundente, este viernes, el viernes, señalando a Wesley Vicent Carmona, conocido como el doctorcito, como el principal culpable, de la trágica muerte de su hijo, oigan la acusación tan grave, que hace esta dama, de Sena afirma que Carmona, fue el ingeniero de la obra, detrás, la obra detrás, de la organización, de los eventos, que llevaron al fatal desenlace, de su vástago, cual, recordamos, perdió la vida, a causa de un disparo letal, en el Kiss Bar, en la ciudad, luego de salir de ahí, en las afueras, mientras estos muchachos, perpetraban un atraco, un asalto, el poco, dice la madre, el poco o mucho, está involucrado, el poco o mucho, está involucrado en el caso, y para mí, sería uno de los principales, porque, oiga lo que dice la madre, él fue el organizador de todo, él vendría siendo el ingeniero de la obra, donde buscó, a sus obreros, para que hicieran la obra, dijo, antes de la audiencia, voy a, póngale atención a esto, decenas respaldó, sus afirmaciones, destacando, que entre todos los imputados, solo el doctorcito, la mira de mala manera, de manera intimidante, y le corta los ojos, dice ella, mientras que los demás, mantienen una actitud diferente, yo quiero, que ustedes puedan escuchar, la voz de esa dama, antes de la audiencia, antes de la audiencia, lo que dice, adelante Melaza, el arma de fuego, ese arma de fuego, está muy fácil de conseguir, quienes dispararon, Luisito y Chiquito, quienes entraron a su vehículo, a su tacita y se fueron, con su pistola en la mano, los dos, Luisito y Chiquito, entonces pregúntele a ellos, donde está el arma de fuego, eso es lo que yo quería decir, ¿Qué usted espera en el día de hoy, madre mía? Que se contene en pena máxima, 30, 40. Mire, usted, este proceso, usted entiende que es como unidad, para usted, como unidad y a ella, claro, y muy agotador, y muy, me tiene, con problemas a mí, yo tengo problemas, porque esto ha sido muy agotador, muy estresante, y yo estoy viviendo una situación, que no es fácil, porque tengo mucho, mi pensamiento, y mi hijo, mi hijo, yo tengo que ir a esa tumba, allí a verlo, donde yo voy allí, a ver a una persona, que no me va a ver a mí, que yo le voy a hablar, y no me va a responder, mientras que otros, si pueden ir, visitar, llevar comida, hablar y hacerle de todo, no me estoy sufriendo a ellos tres todos, a todos presos en general, ¿De la burla? Más, aparte de eso, aquí, dentro, aquí mismo, son cortadas de ojos, yo recibo cortadas de ojos, ahí dentro, la que tengo que cortar los ojos, y exhibir ese odio, hacia ellos, soy yo, porque el daño me lo hicieron a mí, fue mi hijo que me mataron, y yo no hago eso, yo no le hago eso, porque yo no le acuerdo rencor a nadie, aún me lo hayan matado, porque yo no soy rencorista, pero sí necesito, que se me le condene, a quien lo haya hecho, a quien lo haya hecho, claro, para que no vayan a poner, por ahí en su prensa, escribir otra cosa, a quien lo haya hecho, que me lo condenen, con la máxima sentencia, que lleve el caso, que la mujer no se le hubiera cortado de ojos, del doctorcito, después una vez dicen, no, que todo es el doctorcito, no, el chiquito a mí ni me mira, chiquito a mí ni me mira, Luis, pero el doctorcito, es que me sostiene la mirada, y yo, no le bajo la mirada, ni al presidente, a Dios, porque es Dios, y es supremo, pero yo no le voy a la mirada, ni al presidente, tú me mire, yo te voy a comer a ti también, él me mira, me mira y me mira, hasta que me termine cortando los ojos, ¿se siente amenazado todavía? ¿se siente amenazado? No, no me siento amenazado, yo tengo a mi Dios. ¿Qué te entiende con esa mirada, qué información le quiere traducir? Bueno, bueno, lo mismo, porque como uno quiere que se haga justicia, y él, poco mucho, está involucrado en el caso, y para mí, sería uno de los principales, porque él fue el organizador de todo, él vino siendo el ingeniero de la obra, donde buscó a sus obreros, para que hicieran... Bueno, ustedes escuchan ahí, también la dama dice en sus palabras, que Carmona fue quien reclutó a los demás implicados, para ejecutar el trágico evento, que terminó con la vida de su hijo, su firme deseo es, que se le aplique la máxima pena posible, entre 30 y 40 años, a todos los responsables, en búsqueda de justicia, para Joshua Omar. La madre afligida también, compartió sus sentimientos, sobre el proceso judicial, describiéndolo como muy agotado, y estresante, destacando el peso emocional, que ha llevado desde la pérdida de su hijo, el juicio, contra Wesley, dicen Carmona, el doctorcito, Luis Brito Troncoso, Luisito y Alison, de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, se espera que continúe, vamos a ver, los datos y demás, yo quiero que ahora, ustedes puedan escuchar, al abogado, Jean-Christopher Pérez, quien da unos datos interesantes, sobre la prueba, porque habían pedido, señores, que se presente, el video, de la discoteca, del frente, de la discoteca, de lo que pasó allí, vamos a ver, que dice el abogado, Jean-Christopher Pérez, adelante, Melaza. Al pedimento, de la defensa técnica, de que se ha incorporado, unos supuestos videos, de la discoteca, el tribunal, rechazó, esta medida, toda vez, que el momento procesal, para hacer esa petición, de la defensa técnica, ya venció, eso se debió hacer, en un principio, cuando el ministerio público, estaba realizando, la investigación, a través de solicitudes, formales, al tribunal, o al ministerio público, no esperar, que el juicio, se haya concluido, en un 80%, para despacharse, con esa solicitud, por eso fue rechazado. Bueno, pues ahí escucharon, ustedes al abogado, que sin duda, tiene un conocimiento, extraordinario, de este tema, y de lo que son las leyes, ya le explicaba, que no había tiempo, que no era solamente, por la intención, de quererlo, sino que el tiempo, de presentar pruebas, aparentemente terminó, ya están en juicio, de fondo señores, pues, también la madre, de la víctima, está esperando, que esto, pueda tener un final, que aunque no sea feliz, para ella, por lo menos, sería complaciente, para su deseo, de que se haga justicia, pero, dentro de la audiencia, también, la madre, de Joshua Omar, de Joshua Fernández, dijo algo, que me partió el corazón, y estoy seguro, que quizás a ustedes también, yo creo, que ustedes escuchen, cuando ella dice, que su corazón, murió, cuando le mataron, su hijo, adelante, Melaza, murió, a mí, hasta ahora, yo sé, que estoy viva, porque estoy respirando, pero mi corazón, de madre, yo tengo dos hijos más, y tengo una nietecita, pero mi vida, mi corazón, de madre, esto murió, murió, yo no, ese niño, era muy cariñoso, muy todo común, y muy apegado a uno, entonces, cuando es papi, entonces, el tiro sale por acá atrás, donde se le la sale, el tiro sale por acá atrás, viene así, y sale por acá, yo vi todo esto, yo lo vi, a mí no me lo contaron, yo vi, luego conmigo, yo vi, y eso fue, o es, para mí, demasiado, demasiado duro, yo siempre le he pedido a Dios, Dios, antes de que muero, mi hijo mío, muero yo primero, para no ver esto, para no sufrir esto, ya que he sufrido la muerte, de mi padre, y de una hermana mía, y eso me ha dejado a mí, entiendo cosas, todas, me ha afectado en mi vida, totalmente, la de mis hijos, la de los vecinos, todo el mundo está, que yo, se ha casado con el niño, porque era el niño, que lo decíamos todos, era el más pequeño, de las dos familias, tanto del lado de su papá, como del lado mío, y, y entonces, esto me ha dejado a mí, mal, pero muy mal, en todos los sentidos, de la palabra, señora Martín, pues, aquí ven ustedes, los datos presentados, ya el análisis, estén ustedes, que sepan la importancia, del conocimiento, de las cosas, y la importancia, de cuidarnos, la madre hoy, está llorando, tristemente, lo que pasó con su hijo, pero, ¿qué pasará? ¿qué opinan ustedes? Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita, de notificaciones, así, cada vez, que hagamos videos, a usted, le llega de primero, también recuerde, seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí estamos, como arroba, 829 Music, y el mío, el mío personal, que es, arroba, Adam Lester, gracias por el cariño, y por el seguimiento, nos vemos, en el próximo video.